Todos bienvenidos a este jueves de Feliz Vida en donde vamos a charlar de todo. No me digan nada, no me hagan bullying porque hoy vamos a estar hablando de eso. Mi papá Hernan Lirio y mi doctor Bernardo Stamateas estarán hablando de ese tema que es muy interesante. Pato, cada vez tiene más letra. ¿Quién le da letra? ¿La producción? La verdad que... No, él tiene su propio productor. Ah, ¿tiene su propio productor? Sí. Mirá vos, nosotros estamos con Estef y los dos en el control y él tiene... HL se llama. HL. Es el productor. Y le hace el caso todo HL. HL. Sí, HL lo dirige. Muy bien. Bueno, no puedo... No estoy autorizado a decir quién es. No, no digas nada por las dudas, yo tampoco. No, no, a ver si tengo problemas. Trabaja en un programa en Canal 9, me dice Estefi, el jefe de él. Sí. Tenés que ir. Sí. Ah, soy yo, Bernie. Qué barba. Bueno, domingos 10 de la mañana tenés que ir. Gracias, Bernardo Stamateas, por estar como siempre presente en este programa que hacemos con mucho amor. ¿Estás contento vos con el programa? Sí. No te vas a poner muy contento, ¿eh? No vayas a ser muy expresivo. Sí. Sí, digamos. Digamos que sí. Sí. Bueno, los que sí están contentos y a los cuales agradecemos mucho por apoyarnos siempre es a la gente de Córdoba. Ahora sí, habiendo dicho esto y agradecido, arrancamos con este feliz vida. Lo dijo Ramón Soker recién, Bernie. Así es. Pero el tema de hoy es el bullying. El bullying. ¿Cómo responderle al bullying? En realidad es la pregunta que me hizo Estefi cuando surgió este tema. Claro, y hay que entender también cómo funciona. Pero antes de entrar en el tema, estuve en San Juan. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo te fue? Hermoso. ¿Lindo? Estuve en ocho lugares. Guau. ¿Y sabés qué me decía la gente? No. Que le encantaba el programa. Que le encantaba el programa. Mandamos un abrazo grande a toda la gente de San Juan. Tenemos muchos sanjuaninos que nos mandan mensajitos. Así es. Bueno, el bullying es el ejercicio del poder a través del maltrato verbal o a un físico. Las palabras pueden ser un medicamento o un arma. Pueden ser una espada o un martillo que golpea o un medicamento que cura. Las palabras pueden ser un ladrillo que te lo tiran por la cabeza o un ladrillo que te dan para construir algo. Entonces, las palabras... ¿Cuántos usos tienen las palabras, buenos y malos? Claro, hablar no es un acto inocente. No. Entonces, son una herramienta. En los chicos, ahí hablamos, el acoso escolar, en los chicos bullying, el acoso laboral, moving. Es a través del ejercicio del poder. Entonces, el poder, este es el objetivo, el poder. El poder sobre el otro. Yo puedo sobre vos. Entonces, ¿cómo se arma el escenario del bullying? Se arma, la víctima, el líder, el que ejerce el bullying, los amigos del campeón y los observadores neutrales. Este es todo el cuadro que hay que tenerlo en claro. Está, el tipo que lo ejerce, los que lo apoyan, los que observan y no dicen nada. ¿Y no hay también el que defiende? Puede haber. Me está faltando ese en el cuadro. Puede haber, puede haber. El Robin Hood, el justiciero. Puede haber, en general no lo hay. Entonces, ¿cómo hay que desarmar el bullying? Hay que desarmar todo el cuadro. Porque los pasivos son parte también del bullying. Los chicos que miran y no hacen nada... Son cómplices. Claro, son parte de todo el cuadro. Entonces, tenés que trabajar con el que ejerce el poder a través de las palabras. Con los amigos del campeón, que fogonean, que están al lado y que incitan, y con los pasivos. Y obviamente, con el chico, con la nena o con la nene que sufre. Claro. Algo muy importante, Hernán. Le hicieron bullying porque era linda. Le hacen bullying porque es gordo, flaco, alto o bajo. No. Se hace bullying porque son agresivos. O sea, el culpable no es el que lo recibe nunca, sino el que lo... Claro. Ni el contenido. Ni el contenido. Claro. Mirá, usa bastón. Vamos a gastarlo. Eh, tres patas. O lo que fuese. Cuatro ojos. No es que usa antiojos. No es el bastón. Es la agresión. ¿Y cómo puede defenderse una persona del bullying? ¿Cómo? Porque viste que en el trabajo vos explicaste, en el movie, no cuando un jefe te maltrata. Sí. No me hables así. ¿Cómo hace un chico en una escuela para...? Vos sabés que en San Juan di una charla en un colegio y había de primero a quinto año. Chicos. O sea, más o menos entre 13 y 17 años. Sí. Y estaban todos los docentes. Fue lindo porque fue una experiencia muy linda. ¿Escuchan los pibes de esa edad? ¿Sabés cómo se portaban? ¿En serio? Yo dije acá, no va a ser fácil hablarles una hora... ¿A unos adolescentes? Nene, estén. Fue hermoso. Qué lindo. Bueno, y practicamos con todas las frases de cierre. Les dije, levanten todos la mano a media hasta, no me hables así que no me gusta. Entonces yo le empecé a decir, gordo, estúpido, tonta, no me hables así que no me gusta, no me hables así que no me gusta, y se lo decís a la maestra o a tus papás. Frases de cierre. Repetir de manera, de memoria, no me hables así que no me gusta. No me hables así que no me gusta. Se llama frase de cierre. Fue impresionante. Los pibes cómo lo practicaban. Chicos, guarden esa frase en el bolsillo. Lo repiten. No te agarrás a trompadas, tampoco te retirás con la cabeza baja, sino que pones un límite verbal. Se llama frase de cierre. Eso hay que practicarlo. Qué bueno. Bueno, ¿viste? Esa es la misma frase que recomendás cuando hay algún kilómetro, cuando hay moving, o cuando hay algún lío en el trabajo, cuando le hacen bullying a alguien. Sí. En el moving le podés decir, hay otras frases también, piolas. Lo voy a, déjamelo pensar. Claro. O la otra, lo voy a tener en cuenta, muchas gracias. Y te vas. Ahora, en los chicos, ahí. Ahora, en general, algo que sucede muy frecuente, Hernán, que lo vemos en los noticieros cuando sale el tema. Va el papá del nene que sufrió bullying a agarrarse a piñas con el papá del nene que ejerce el bullying. Claro, es que sí. O sea... Es que, a ver, a veces los chicos no tienen de qué manera defenderse. No tienen el que en el curso lo defienda porque el resto después se puede poner en contra. Sí. Y a veces hay que ponerle un freno de alguna manera y no sabés cómo. Porque hay pibes que no tienen nada de conducta. Pero vos no podés poner freno a la violencia con la violencia porque es un contrasentido. A ver, yo te estoy pegando, es como que yo le diga, gritando a mi hijo que no grite. Entonces, cuando el papá se agarra a piñas con el otro papá, no se está resolviendo el tema. La violencia es una conducta, el enojo es una emoción. El enojo es normal, la violencia siempre es patológica. La violencia no resuelve nada. Entonces, lo que ahí tiene que hacer, tampoco sirve que el papá vaya a agarrarse a piñas con los maestros. Tampoco sirve que los maestros hagan oídos sordos. Ah, no, esto es un tema... Son los nenes peleándose. Entonces, ¿qué tiene que hacer un papá cuando el nene viene y le dice que lo cargan, se burlan o no quiere ir más al colegio? ¿Qué tiene que hacer? Claro, por eso. Hay chicos que no quieren saber más nada con el colegio porque se sienten mal. Bueno, ¿qué tienen que hacer los papás? Decirles, muy bien que me lo dijiste, nosotros nos vamos a hacer cargo del tema. Los papás tienen que agarrar esa mochila. ¿Y qué hacen los papás? No le tienen que decir al nene, defendete, gritale, peleate, agarrate a piñas. No. Bueno, tampoco no es nada, es un tema de chicos. Dejalo que lo resuelvan entre ellos. Yo soy el padre, ¿sabés cómo le digo? Defendete y sabés cómo... Practicás frases de cierre. Sí. Practicás frases de cierre para poner límites. Acordate que no tiene que ser ni explosivo ni implosivo. El tema que si un nene al que le hace bullying le dice, no me hables así que no me gusta, peor. Ay, no me hables así que no me gusta. Se lo vuelve a repetir y se va. Pero esa frase, a ver, no lo va a frenar el bullying. Le va a dar seguridad al nene. ¿Entendés? El bullying no se va a frenar con una frase de cierre. El otro te va a seguir agrediendo. Pero el nene siente que no fue humillado, que no bajó la cabeza, que no fue humillado por no reaccionar. Claro. Entonces, ¿qué hacen los papás? Agarran la mochila o el guante, van al colegio, plantean el tema. Hoy, en muchos colegios ya se habla el tema, ya está en agenda. Sí, sí, sí. Entonces hay que desarmar todas las partes. Bueno, en base a lo que estamos hablando, nos están llegando muchas preguntas. Tienen que enviarnos su pregunta en Instagram, arroba Feliz Vida, ok. O le escriben a Bernie, arroba Verstamateas a su Instagram o el Facebook, que es Bernardo Stamateas. O me escriben a mí, arroba Bernalirio. Si es del programa, escríbanos directamente al Instagram del programa, porque si no lo leemos nosotros, lo lee Stefi, nuestra productora, y nos va pasando todos los mensajes, llegan todos. A ver, este dice, mi hijo viene muy raro de la escuela. Cuando le pregunto qué le pasa, no me quiere contar, pero sé que le hacen bullying. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos, siendo menores, a que se defiendan? Mi hijo es muy sumiso y no sé cómo decirle que responda a eso. Bueno, es muy importante, primero, no decirle a los nenes, ¿y vos qué hiciste? ¿Por qué no te defendiste? Porque el nene no es fácil defenderse. Porque vos tenés un escenario pasivo que observa, un escenario activo que se burla, y el nene que lidera la tropa. Entonces, no es fácil, porque esto es reiterativo. Sí, además el nene como que tiene la presión de tener que defenderse, si le dicen eso, ¿no? Es reiterativo. Y si, y si, el nene tiene algún tipo de discapacidad, el dolor es más grande todavía. Pero así no la tenga, pero tiene un punto débil. También le duele, obviamente. Un punto débil. Yo cuando era chiquito era gordito. Y vos sabés que mis compañeros no me hacían bullying en la primaria nunca, éramos un grupo de amigos, muy loco eso. Y por ahí después yo me sentía, a la secundaria, escuchaba comentarios, no era el bullying directo, sino que, sí, el culón aquel, sí, o mirá, guarda que, total a él, no te equivocás, lo ves seguro por el culo que tiene. Claro. Y yo me sentía, viste, que sentía como el bullying que no era directo a mí y me hacía mal también, y sabía quienes me lo hacían. Me agarraba una bronca, es como que uno va juntando odio interno. Por supuesto, porque vas acumulando, vas acumulando y eso genera inhibición. Bueno, viste varios casos en Estados Unidos de violentos que van armados a la escuela, fueron chicos que sufrieron de bullying y que se lo guardaron, guardaron, guardaron y que un día explotaron. Claro, a ver, acumular no es un chiste. No. Acumular no es un chiste. Entonces, el nene, hay que desarmar todo el cuadro, hay que armar una alianza con el colegio, hay que desarmar a los chicos pasivos, hay que hablar del tema, hay que hablar del tema y enseñarla por los límites. A ver, me hicieron bullying durante muchísimo tiempo, ya soy grande, pero siento que parte de las inseguridades que tengo se deben al daño que me hicieron con las palabras y también a acciones. ¿Cómo sanar? Dice Carlos. Bueno, que escriba en una hoja, que vaya escribiendo en una hoja todo lo que recuerda que le dijeron y lo guarde en una cajita, en una caja. Consigue una caja y lo vaya tirando adentro, todo lo que le dijeron, durante una semana. Al fin de la semana va a envolver la caja y va a escribir con marcador, que se vea bien grande, devolver al remitente y va a agarrar esa caja y la va a tirar al tacho de basura o la va a prender fuego. ¡Guau! Como un ritual simbólico de que todo eso sale, se externaliza y vuelve a su origen, a la basura. ¡Qué lindo! Es un ejercicio muy potente, es un ritual muy potente. Me encantó eso. Después te voy a grabar un TikTok para hacer con eso. A ver, ¿de qué manera podemos manejar situaciones en donde alguien está viviendo bullying pero no lo conocemos? Cada vez que presencio un acto, así me quedo sin hacer nada y después me quedo con mucha impotencia. Ah, claro. Ves que le estás haciendo bullying a alguien que no conoces y querés meterte y no sabés qué hacer. Hay que meterse. Hay que meterse. Sí. Hay que meterse. A ver, cualquier tipo de maltrato que uno vea hay que meterse. Sí. Pero no hay que meterse desde la agresión. No hay que meterse desde la agresión, hay que meterse desde la calma. Claro. Desde la tranquilidad y tratar de desarmar eso. Ahora, la persona que ejerce, los chicos, ¿por qué se burlan? Porque son inseguros. Es porque son inseguros. Lógico. Mirá, sos gordo, sos alto, sos bajo. Bueno, pero ahí estaría bueno enseñarle al que le hacen bullying, devolverle al otro para herirle su punto débil, ¿no? O sea, te están haciendo bullying. ¿Y vos que me tenés que insultar a mí para sentirte bien vos? Sí. ¿Una cosa así? Sí. ¿Y a vos qué te pasa que me tenés que insultar a mí para sentirte fuerte? Sí. Bueno, es importante que cuando los nenes en el colegio vean algún tipo de bullying, reaccionen. ¿Por qué? Porque si vos sacás a los observadores del bullying, ya lograste desarmar en un 80% el bullying. Claro. Porque el que lo hace, lo hace para que lo observa y lo festeja. Para que digan, uh, mirá qué poder que tiene. Claro. A veré como el jefe que dice, acá mando yo. Claro. Acá se hace lo que yo digo. Bueno, es inseguridad pura. Claro. Ahora, como adulto, qué lindo que sería cuando ves, yo soy docente y veo a un pibe que es bullyingero, ¿sabés cómo lo enderezo? Sí, pero no es mediante... No digo violentamente, sino que... No, no es mediante el enojo. Ah, pero a mí me saca. No, claro. Bueno, lógico. Toda situación de justicia, la injusticia es un elemento que tenemos en nuestro psiquismo, Hernán. Viene con nosotros. La bondad, el amor, la justicia. Tenemos un sentido de justicia interno. A veces funciona bien y a veces funciona cuando nos conviene. Pero hay un sentido de equidad y de justicia. Entonces, cuando vemos que alguien está siendo lastimado, se activa en nosotros el cuidado. Bueno, nos tenemos que ir, pero dejo una para mañana. Mañana hablamos de sexo, pero hay una que nos quedó que estaba muy buena, que es cómo podemos hacer para que no nos afecte lo que digan de nosotros en las redes. Mañana la respondemos. Mañana es viernes de sexo. El lunes la respondemos. Queda ahí. Ya se la dejo a Estefila. Bueno, gente, si Dios quiere, mañana viernes 12 de la noche volvemos a la pantalla de Crónica HD para hablar de sexo. Y para hacer otro, feliz vida. Chau.